Y ahora vamos a ver uno de los puntos favoritos. Gente, prepárense, esto es espectacular. ¿Qué es lo que son? Son estrategias que nos muestra la Universidad de Harvard. ¿Para qué? Para que tengamos mejores resultados. Nosotros, establecer una meta provisional, ¿no? Tener un plan B. El plan B es el BATNA. Visualice el juego final. Haga aprendizaje. Yo quiero ir, quiero trabajarlos uno por uno. Quiero que lo vayamos discutiendo. Para que les ayude a ustedes a darse cuenta de que en toda negociación vamos a tener que tener elementos claros. Y vamos a tener que buscar en un momento decidirnos. Como hablamos de la flexibilidad, como hablamos del ajedrez. Entonces, si yo veo, si yo tengo, yo puedo visualizar mi juego final, ¿no? Lo más importante de una estrategia no es solo lo que yo quiero, sino a dónde voy. Pero tengo que saber de dónde parto. Entonces, ahí es donde a mí me va a ayudar mucho en trabajar esto. Trabajar todos estos elementos de estrategia. Haga el aprendizaje una prioridad. Mira, lo que habla este libro y lo que habla Harvard sobre esto es, en toda negociación hay un aprendizaje, hay un entendimiento, lo pongo, lo tomo y después lo pongo en práctica. Pero siempre está ese aprendizaje. Y es lo que muchas veces nos da ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando ves algo nuevo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te da ansiedad? ¿Es algo nuevo te da miedo? Lo que nos dice Harvard y nos ayuda a que procesemos esto. Obtengamos eso nuevo y lo veamos y lo procesemos. Veamos cómo eso nos afecta sin tener que estar dándonos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Vos fíjate en el segundo punto, lo que te dice es adaptarse cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio algo nuevo y veo que eso me está influyendo, veo entonces digo, uy, bueno, bárbaro. Tengo que ir manejando, tengo que ir trabajando en eso, ¿no? Tengo que ir viendo cómo voy a trabajar en esa parte. Quiero terminar con esto porque nos interesa muchísimo poder ir con todas las otras preguntas que hay. Hay un montón de preguntas y estamos acá justamente para discutir, para hablar las preguntas. Entonces, cualquier tipo de pregunta que tengas sobre negociación, hay más de 90. Por favor, pónganlas ya porque termino con esto y quiero que vayamos uno a uno con las preguntas para poder evacuar toda pregunta todos los martes. Acuérdense, los martes son totalmente en vivo. Todos los martes vamos a subir la pregunta acá y vamos a discutirla. Entonces, adaptate, adaptate siempre. Aprende y adaptate, no te dejes. Y fundamentalmente lo vamos a hablar en un minuto. Déjeme que ya no te vamos a hablar del proceso. Quiero que hablemos del proceso. Ahí la pasé a la hoja, la pasé a la filmina porque quiero volver a eso. Quiero mostrarles a ustedes cuál va a ser la mejor forma de prepararte para que. Yo no me preparo para tener más tips, no me preparo para hacerme la inteligente. Yo me preparo para un proceso. Yo los voy a mostrar. Proceso más efectivo en toda negociación. Adáptate, pensá como tu competidor. ¿Por qué pienso como mi competidor? Cuando yo pienso como mi competidor es cuando yo tengo empatía, cuando yo trabajo con empatía, cuando yo me pongo los zapatos del otro y empiezo a pensar cómo actuaría él. Por favor, sáquenle foto a esto. Entonces, si yo veo, si yo trabajo en eso, entonces empiezo a darme cuenta. La mejor negociación va a ser que si yo pienso como mi competidor, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder leerlo mejor. Lo que yo quiero es que vos leas al otro. Exactamente. Si estamos jugando las cartas, ¿no? Si estamos jugando las cartas y yo me tomo una pastilla, que con esta pastilla lo que yo puedo hacer es leer tus cartas. ¿Quién gana las cartas? Voy a ganar yo, obviamente. ¿Por qué voy a ganar yo? ¿Por qué? Y porque te voy a poder leer las cartas. Cuando estás en una negociación, lo que vos tenés que hacer es leer al otro. Leerlo. Adivinar qué es lo que está pensando, cómo lo está viendo. No es hablar de más. Está en leerlo. Está en entender. Está en comprender. Está en utilizar empatía estratégicamente para que el otro te diga lo que está pensando, cómo lo está viviendo. La mejor información en toda negociación está en lo que dice el otro, no en lo que decís vos. Si tenés una buena preparación y eso, la gente con la que estuvimos trabajando y estamos trabajando todos los martes a las 11, ellos saben que la mejor preparación está. Porque cuando vamos a la mesa, escuchamos, analizamos, estamos continuamente investigando. Entonces, fíjense el próximo punto, lo que dice, sea multilingüe. Lo que dice es que tenemos que saber poner presión cuando hace falta, pero también saber dar cuando hace falta. O sea, si vos no me das esto, yo no lo voy a hacer, pero si vos me das esto, yo te voy a dar y dar y dar. O sea, que tenemos que tener la posibilidad esa. Tenemos la posibilidad de trabajar de forma coordinada, inteligente. Este, proteja tu opción de salida, es muy importante. Está muy con lo que está diciendo acá. Una de las preguntas es del VATNA. George, vamos a volver al VATNA. Vamos a volver al tema de proceso y vamos a volver al tema del VATNA. Les quiero mostrar porque esto tiene muchísimo valor. Hoy lo estuvimos discutiendo en el curso de preparación. Bueno, esto, si quieren aprovechar, por favor, a ver, si quieren aprovechar, cualquier persona que le interese, lo único que tiene que hacer en esta consultoría es entrar a ese link, seleccionen. Por favor, una cosa, esto es únicamente para gente seria, porque para alguien que necesite la negociación. No, si, si no estás, si no estás necesitando, por favor, no entre. Esto es única y exclusivamente para gente que realmente necesita, está en una situación donde nosotros podemos ayudar. Entras, seleccionas. ¿Y por qué? Porque la mejor inversión que podés hacer, este, que va a pagar los mejores intereses, es justamente aprender de vos mismo, aprender en cómo negociar mejor. Y déjenme que vaya acá a las preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos hacía Julián, el tema del VATNA. Bueno, el tema del VATNA es, este, es clave que nosotros tengamos presente que cuando nosotros manejamos alternativas, la mejor alternativa que vamos a, este, que vamos a manejar es justamente, ¿cuál es la alternativa mía y cuál es la alternativa del otro? La alternativa de mi contraparte, yo quiero analizar cuál es la alternativa del contraparte para saber, bueno, si la contraparte tiene como alternativa tal y tal cosa, este, ¿cómo voy a trabajar yo para empeorar eso? ¿O cómo voy a trabajar yo para mejorar mi punto de vista? Entonces, para él, no le es tan conveniente esa alternativa. Así de simple. Yo, yo, hay dos, hay dos posibilidades. La posibilidad de que cuando yo estoy, cuando yo me enfrento en una negociación, yo puedo hacer que, ustedes fíjense, este, cuando estás negociando con un narcisista, uno de los principales problemas es tenerle miedo, porque todos les tenemos miedo al narcisista, al narcisista, a la persona difícil. Yo, no sé si es miedo la palabra, pero es miedo, es fear, tenemos miedo, tenemos, la queremos mantener a distancia. Y la mejor forma de negociar con esta gente es no tenerle miedo. Lo mejor, lo mejor que hizo Shakira es demostrarle públicamente a todo el mundo que ella no le tiene miedo, ni a Piqué, ni a la madre de Piqué. Porque ahí puso, ahí puso las cosas en claro y que tenemos que respetarlas. Las puso bien en claro, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, porque estamos trabajando ahí, demostramos eso y ahí es donde empezamos a mostrar, bueno, bárbaro, cuál es, cuál es la alternativa de Shakira, era no decir nada, que hace callada y sufrir. Y lo que puso en claro es, mira, va a pasar las cosas. Y ahora, ¿quién tiene al público a su favor? ¿No? ¿Quién se está aguantando la presión del público? La presión, ¿no es cierto?, de algo que ella lo sacó a la luz. Es un machismo tóxico, ¿no? Aguantado por la madre de él. Entonces, eso está mal. Entonces, tenemos que trabajar siempre en que la alternativa es el BATNA, la best alternative to a negotiated agreement. Entonces, si es la mejor alternativa a un negocio, a algo que ya se está negociando. Entonces, si yo tengo una mejor alternativa a lo que vos me ofreces, yo me voy a la otra alternativa. Lo mismo te pasa a vos. Si vos tenés algo mejor de lo que yo te ofrezco, vos te podés ir a la otra. ¿Y por qué te sirve eso? Y te sirve para darte cuenta, ¿no? Te sirve para darte cuenta de que necesitamos trabajar, necesitamos ver cuál es la alternativa del otro. Eso te va a dar poder. Eso te va a ayudar. Porque no hay nada mejor que mejoremos nuestra forma de negociar. Si nosotros, el peor negocio es tratar de cambiar al otro. ¿O no? El peor negocio. Entonces, ¿qué tenemos que tratar? Tenemos que cambiar nosotros. Prepararnos. Entrenarnos nosotros.